La verdad no entiendo cómo el tiempo pasó tan rápido. Las horas vuelan aquí adentro. Ya no falta mucho, Denise. Terminemos este informe y podemos ir a casa. De acuerdo, pero primero le comentaré a Chinar que llegaré tarde. Me quedé sin batería. Dijiste un par de horas, Denise, pero te quedaste mucho más. Es verdad, tuve que hacerlo. Te llamé y atendió al contestador. Bueno, siento no avisarte. Lo que pasó fue que... ...que Cerdar la trajo hasta aquí. ¿Cerdar? También me sorprendió. ¿Por qué Cerdar tendría una prenda de Denise?